El carnet de identidad para quienes ingresen, no importando si es chileno o extranjero, pero que esté documentado, que por supuesto pueda ingresar con documentos en regla. Ahí lo vemos en los guardias de seguridad, un guardia vestido de negro, al igual que el que terminó herido ayer en este incidente, solicitando el carnet de identidad. Desde el día de ayer y muy anunciada previamente, pero sin duda lo que sucedió ayer nos sacó de todo contexto respecto a lo que era el inicio de esta nueva forma de dar seguridad a este mercado mayorista, el más grande de la región metropolitana.